Dicen que el valor siempre se lleva por dentro Que no se presume y si así es pues es más miedo Yo siempre sereno, mi padre me lo ha enseñado A ti me presento, soy el niño mercado Rutas y veredas siempre andamos transitando Dicen que soy morro pa'l trabajo donde andamos Pero así es la vida cuando la pobreza gana Tantito es eso y que sobran las alayas Aquí no hay envidias, el sol sale en todos lados Somos gente humilde del mero rancho de Tamo Pa'l amigo siempre vamos a tener en la mano Así es el respeto y así no lo ganamos Tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo Mi padre adorado que fue un hombre de respeto El legado sigue con mi carne en el diablito Cuidando mi gente y andamos siempre al tiro Buenas amistades en los ranchitos vecinos En la piedra verde salmiguel y muy seguido Contigo si primos vistiamos hasta otro día Y no amanecimos eso si bien fila Yo ya me despido, un beso para mi madre Un inmenso abrazo para todos mis carnales Me dicen el meño y estamos pa' servirle Pa' todos los reales aquí estamos firmes Tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo Mi padre adorado que fue un hombre de respeto El legado sigue con mi carne en el diablito Cuidando mi gente y andamos siempre al tiro